y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de jehová y la gloria de jehová ha nacido sobre ti y la gloria de jehová y la gloria de jehová ha nacido sobre ti levántate y resplandece porque ha venido tu luz levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de jehová y la gloria de jehová ha nacido sobre ti y la gloria de jehová y la gloria de jehová ha nacido sobre ti levántate y resplandece porque ha venido tu luz levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de jehová y la gloria de jehová ha venido sobre ti aleluya y la gloria de jehová y la gloria de jehová ha nacido sobre ti levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de jehová y la gloria de jehová ha nacido sobre ti aleluya y la gloria de jehová Y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz, levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz. Y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sobre ti, mira, y la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Oiga, cuando esa gloria desciende, no hay quien se quede ñangotado. Cuando esa gloria desciende, uno se levanta y empieza a hablar, y empieza a testificar, y empieza a ministrar. Claro, gloria a Dios, aleluya.